Bueno Lucho, la verdad es que uno no sabe cómo enfrentar estas situaciones realmente, Lucho, solamente tratando de llamar la atención con lo que se debe hacer. ¿Qué es lo que se debe hacer? Los perros tienen que estar dentro de la casa, si los perros salen a pasear todos tienen que ir con una persona responsable, estos perros deberían ir con un bozal. La verdad es que va mucho la educación que tengan los perros, pero también después en su edad. Son tantos factores, ¿no es cierto? Pero un perro así no puede estar en la calle solo y enfrentar a un niño. O sea, no puede nomás, no hay excusa para eso. Sí. Según más información que tengo, se habría producido la situación cuando una persona de esta casa ingresó al parecer en vehículo y ahí quedó el portón abierto. O mientras entraba el vehículo, al parecer ahí salieron los perros. Ahí se está investigando cómo fue la situación. Y ahí es cuando los perros salen. Entonces por eso los perros tenían libre vía para poder salir, estar acá y ahí es donde finalmente se produce el ataque a la niña. No puede ser. No puede ser. Si tú tienes estos perros que son la verdad que perros muy muy bravos, no puedes tener ningún descuido. Aunque los perros estén entrenados, siempre el pretexto de los dueños de estos perros que están entrenados. Pero la verdad es que todos sabemos lo peligrosos que son estos perros. Entonces, no sé. Los perros nunca hacen nada hasta que hacen. Eso es claro. Entonces, la verdad es que por eso aquí hay un protocolo. Aquí hay un protocolo, ¿no? ¿No es cierto? Hay un listado de perros, ¿no es cierto? Potencialmente peligrosos. Y hay una ley con respecto, ¿no es cierto? A la tenencia de estos perros. Y sobre todo a estos perros cuando están en espacios públicos, ¿no? Este perro si saca a pasear tiene que tener unos protocolos, ¿no es cierto? En estándar para incluso sacarlos a pasear con una persona responsable, ¿no? Obviamente. Ah, como el bozal, ¿no es cierto? Como la cadena. La verdad es que cuando uno ve también la fuerza que puede llegar a tener un animal, un perro de esta magnitud, de estas características, la verdad, que se ve enfrentado a una niña de 5 años. Chuta que... Julio Monse. Es que es un perro que potencialmente es un arma mortal. Entonces también el dueño, yo creo que es una discusión también. Porque la ley Cholito vino a regularizar todo esto, que no existía ninguna ley de tenencia responsable, ni de los perros catalogados como potencialmente peligrosos y todo eso. Pero uno constantemente, yo creo que aquí hemos visto una y otra vez situaciones en que el perro se escapa, porque son azares que van a ocurrir. Que el perro se escapa, que la puerta quedó abierta. Que son pequeños momentos que pueden ser fatales. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto no ocurra? Es que yo, al solo imaginarme para mí, los padres de la niña, no puedo imaginar el dolor y la rabia. No lo puedo imaginar. No, es que, te digo que el relato de la cuidadora, no sé, de verdad que, wow, no, esa familia, cómo tiene que estarlo pasando, estamos. Ponte un segundo, yo creo que tú lo estás haciendo, te pone un segundo el lugar de la familia de la niña. O sea, imagínate el destino. O sea, ¿por qué pasa algo así? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Carabinero. En una vez de la tarde tuvimos un evento bastante malo que involucró a una menor de cinco años. En una circunstancia que se esté investigando, dos perros habrían atacado a una menor y a su cuidadora. En esta circunstancia fue al interior de un condominio, los perros habrían salido desde un domicilio al interior del condominio y por una circunstancia que se esté investigando, habían atacado a estas dos personas. La menor de cinco años fue la más vulnerada en este caso, mantiene algunas lesiones de bastante gravedad. Bueno, ahí está el relato del Carabinero, que es un poquito lo que hemos hablado, ¿no? Fíjate que esta noticia es bien impactante, la verdad es que, pucha, que tenemos que aprender, ¿ah? Pucha, que tenemos que aprender. Todos los días vamos aprendiendo algo, pero a mí me dejó súper afectado. Es que, bueno, cuando uno tiene hija chica y toda la onda, la verdad es que me descolocó esta noticia. El relato de ella, ¿no? Como la toman los perros, que le sacan su ropita. La verdad es que es muy, 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 muy... Para mí, por lo menos, la verdad es que es muy penoso, porque es un niño indefenso. ¿Qué va a hacer un niño ante un perro así? ¿Qué va a hacer un niño...? Por suerte está la cuidadora. ¿Llegó en algún momento, Lucho, el dueño, la dueña del perro? ¿Llegaron los dueños del perro? Parece que no le prestaron auxilio. Según lo que nos dice Luchito, fue que los vecinos fueron los que ayudaron entonces a llevar rápidamente a la chiquitita al hospital, ¿no, Luchito? Mira, cuando están mordiendo a la niña, cuando se produce el ataque, llegan vecinos a ayudar y venía pasando también personal de salud y son quienes asisten a la niña, le dan los primeros auxilios y rápidamente la trasladan al centro asistencial. Tuvo la suerte que venía pasando personal de salud, al parecer también en un vehículo y ahí la trasladan, pero también salieron vecinos a ayudar para que la niña después pudiera en parte ser soltada y además en parte estabilizada después del ataque. Con lo que decían ustedes, son dos perros grandes, son dos razas grandes. Me han hablado hartos veterinarios sobre la situación y hay varios cuestionamientos al tema de las razas peligrosas. Desde hace mucho tiempo vienen hablando que no es que existan razas peligrosas, que depende mucho de la crianza que tenga el animal. Ahora, que un perro muerda fuerte, claro, puede ser peligroso, indudable una mordida de un pitbull es distinta a la mordida de un chihuahua, pero en sí las razas no son peligrosas. Todo depende de la crianza que se le dé al animal. Pero hasta que muerde, como dice Julio. Si finalmente, eso es lo que decimos, obviamente que estos quizás están súper entrenados, etc. Pero un perro que se escapa, son perros con unas mandíbulas. Un perro de estas características, que se escapa de su casa y que muerde a una niña, no tiene nada que ver con un perro labrador. Incluso un labrador que son grandes. No tiene nada que ver la fuerza y la letalidad de una mordida de un perro, de estas características, con otro perro. Entonces, más allá que los perros estén entrenados y súper entrenados, estos perros y la vida tienen excepciones lamentables. Entonces, yo creo que aquí, en medio de la ciudad, con tránsito habitual, con una reja que se abre y se cierra, y los perros siguen en el antejardín. Por lo que yo veo en esta casa, no, pero estos perros están en el antejardín. No sé si son los perros que mordieron, pero son perros que en el antejardín se abre el portón y, aparentemente, pueden salir. Pueden estar entrenados, pueden no estar entrenados, etc. Pero existe muchas veces el azar, las excepciones, y la excepción confirma la regla. Entonces, la verdad es que hay que ser súper conscientes que estos perros son un potencial peligro. La raza puede estar catalogada o no, pero es sentido común. Es sentido común ver esta característica de un perro. Claro, es que uno entiende la lógica de lo que dice Lucho, y lo que dicen muchas personas, ¿no es cierto?, que son cercanas. El tema apunta al cuidado. Cercana a los cuidados. Uno entiende la lógica, Lucho, que es, bueno, no hay razas peligrosas, depende de la educación del perro, de cómo haya sido su vida, de su entrenamiento, etc. Pero el problema que tienen estos casos, Lucho, es que ese trato, ese cuidado, ese entrenamiento es personal. Es personal, ¿no es cierto?, entonces en un espacio público, tú no puedes estar expuesto al azar de que si una persona lo cuidó bien, lo trató bien, lo entrenó bien. Porque si hay un grupo de personas que no lo hizo, y está en el espacio público, ese perrito, digamos, se va a comportar de una manera distinta. Entonces, el foco que entiendo uno debería hacer para los espacios públicos no tiene ver con el cuidado, el entrenamiento, el cariño que le entrega un dueño, porque es privado. No, nadie fiscaliza el entrenamiento, si es bueno o malo, tú tienes que inscribirlo. Claro, pero entonces la lógica, ¿cuál debería ser para el espacio público? Que animales que tengan esta fuerza, ¿no es cierto?, que tengan, ¿no es cierto?, esta capacidad de hacer daño, deberían tener protocolos mucho más estrictos, eso es todo. ¿No es cierto?, y en esos protocolos más estrictos, bueno. Julio. ¿Sí? El tema del cuidado de los perros, yo ahí discrepo contigo con lo que no hay fiscalización, que nadie fiscaliza eso, evidentemente eso se puede fiscalizar, y te pongo un ejemplo, la cantidad de caca de perro que hay en este momento, sé que a lo mejor la imagen no es muy grata, pero eso te da a entender de que no hay un buen cuidado del animal, y el no tener un buen cuidado del animal, eso evidentemente que puede traer consecuencias. Y eso lo puede fiscalizar un vecino, lo puede fiscalizar cualquier persona. ¿Cuántas veces hemos visto denuncias contra dueños de animales o dueños de mascotas? Lucho, discúlpame, primero no he hablado yo nada de la fiscalización, digamos, no sé si la moza, pero yo no he hablado nada de la fiscalización, pero segundo, tú no puedes estar, sorry que te diga esto, tú no puedes estar, ¿no es cierto?, en un espacio público salvaguardado porque un vecino denunció o no denunció, o por si un tipo hizo la pega o no, o si pasó el gallo o no, o sea, ponte en un segundo que esta niña es tu hija, o sea, para, no, no, no más, no, o sea, y yo amo a los perros y todo, y acojo el punto que tú estás dando de los cuidados, de que no hay razas peligrosas y todo, yo acojo, entiendo esa lógica, ahora tiene que haber otra lógica. Yo te lo estoy hablando desde un punto de vista técnico, absolutamente. Claro, pero en el sentido de, es que cuando falla el punto de vista técnico, hay una niña grave debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital de una familia completamente inocente, entonces es súper injusto, entonces con el cariño y con el amor, va bien la lógica. Julio, estoy completamente de acuerdo contigo en esa situación. Para terminar, entonces yo entiendo la lógica de lo que tú dices, incluso hasta la comparto, de que no hay razas peligrosas que dependen mucho de la crianza, el entrenamiento, el cariño que se entrena, pero hay que regular el tema del espacio público de manera estricta ante estos animales que son más peligrosos, o que tienen más fuerza, que tienen más fuerza, que tienen una capacidad de hacer más daño si les pasa cualquier cosa, porque un perrito a lo mejor está estresado, algo pasó en la casa, a lo mejor el perro no era así y algo pasó en la casa, algo ocurrió, estuvo expuesto a un ruido, no sé, ¿me entiendes? Hay demasiados factores para que una niña inocente, en este caso de 5 años, escucha, imagínate, yo no sé en qué condición está detalle, pero imagínate que ojalá le pido a todas las energías del mundo que se recupere la vida que va a empezar a tener después de este ataque, psicológica, las secuelas que no sabemos. Las secuelas, claro, es mucho, es demasiado. No, pero además que hay que, más allá de lo que dice la técnica o lo que dicen los técnicos, los que saben de perros, oye, hay un montón de casos de estos perros que atacan a sus propios amos o a los propios niños que viven en la casa, porque son perros potencialmente peligrosos, les gusta o no les gusta catalogarlo así o no, pero estos perros, que son perros más de ataque y que tienen una contextura que ante cualquier mordedura, la verdad lo que produce es una herida grave, entonces tú puedes tener a este perro con conocimiento, está en la casa, conoce a sus dueños, le obedece, pero hay casos y hemos conocido que frente a una situación inexplicable a veces, como dice Julio, quizás un estrés del perro que se asustó y muerde a un niño de la casa. Yo conozco casos que perro entrenado, no sé, con entrenadores alemanes, que lo entrenan y le mordieron a la niña de la casa en un momento, porque quizás ella hizo un movimiento que el perro lo interpreta como algo, como un ataque que viene y entonces también son perros que hay que saber que son peligrosos y que lo que tú dices, Lucho, claro, la tenencia responsable implica un montón de responsabilidades, pero yo no sé si efectivamente se fiscaliza qué nivel de entrenamiento o qué calidad de entrenamiento tiene el perro, pero más allá del entrenamiento existen también las excepciones y muchas veces estos perros pueden actuar de una manera en la cual no están entrenados, de una manera impulsiva, con un montón de razones, entonces de verdad son perros que por su contextura y carácter son más peligrosos que un perro salchínchaco, si eso es indudable, entonces como que hay gente que llene mucho su sensibilidad a decir que estos perros son peligrosos o no, son objetivamente más peligrosos porque su contextura y características de raza son perros más bravos, y claro, puede ser súper responsable, y sabes que Lucho, hay una cosa que tú dices y que yo también tengo un caso súper cercano, cuando tú ves una casa llena de caca de perro, con perros que no están bien quizás tratados, bien tenidos, te lo juro que es un corcho, y lo voy a decir así, un corcho, municipalidad, viene, trata de hacer un aseo, Ceremi de Salud, viene, pero finalmente la situación se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, y no tienes cómo porque no existe la posibilidad de requisar un perro, no existe la posibilidad legal de quitarle los perros a alguien, entonces de verdad cuando se da en estas situaciones, como estáis viendo, yo conozco casos peores, que es en un pasaje un chiquero, un chiquero que tienen millones de perros, han tratado con todas las autoridades y una solución que dure en el tiempo, que se mantenga en el tiempo, no han podido encontrar, son pocas soluciones partes por un par de días, y eso lamentablemente ocurre, y yo creo que lo que tú dices, claro, quizás lo que está ahí en el patio es un problema de ahí de... Mira, lo estoy diciendo, es que me lo están diciendo de arriba, estoy diciendo exactamente esto, estoy diciendo que cuando hay estas situaciones uno denuncia a la municipalidad, la municipalidad puede llegar, puede limpiar, pero la municipalidad se va y vuelve a estar de esa manera, entonces ahí llega la Seremia de Salud, la municipalidad puede ayudar y puede tratar, pero muchas veces esto es tierra de nadie y la situación continúa. Es lamentable, la verdad, es lamentable. Monse, Julio. Sí, señor Chito, estamos echando. Sí, lo que les iba a comentar, que es, para no entrar en el tema del tecnicismo, si es que son razas peligrosas o no, a lo que yo apunto con la situación es que, evidentemente, un descuido que tú tengas, entiendo absolutamente lo que decían ustedes, de que la mordida de un perro de estas características es distinta a la mordida de un chihuahua, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si el perro estaba... Si aquí había, por ejemplo, un cocker y dejan la puerta abierta y el cocker sale escapando y provoca un accidente de tránsito, ahí el riesgo, que da lo mismo la raza del perro en ese sentido, ocurre por el descuido. Aquí es lo que voy en el fondo, tanto en la situación que pase con un rottweiler o con cualquier otro perro, que finalmente la responsabilidad del tenedor, que está legislada, y que ahora, además, con la ley de tenencia responsable de mascotas, el tenedor asume responsabilidad civil en los hechos, no es que quede libre albedrío. En el caso de los perros, si mal no recuerdo, creo que con las razas que se estableció como potencialmente peligrosas, cuando las sacas a pasear, tienen que salir con un bozal. Eso está establecido en la ley o en el reglamento, creo que. Lo mismo que que el perro vaya con la correa, porque finalmente tú le estás entregando la responsabilidad a quien tiene el perro. Y ese es el fondo, el espíritu de la ley y también del reglamento, es que la responsabilidad queda en quien es el encargado de tener el perro, porque al tener un perro tú asumes una responsabilidad que va de la mano de su cuidado, de su protección, porque el descuido y la desprotección del animal le puede generar el daño al otro. No sé si me entienden a lo que voy. Sí, perfecto, Lucho. No, si eso es, si eso es, comparto completamente. El tema acá es que cuando uno tiene un perro de estas características, que, claro, yo conozco seguramente tú igual, perritos de estas características que son muy dóciles y son incluso muy amorosos, que están bien tenidos, que están trabajados, que están entrenados y todo. El punto que estamos haciendo acá, que las personas que tienen estos perros, tienen que tener una responsabilidad, pero inmensa. Tienen que ser súper, súper responsables. O sea, tienen que estar preocupados del portón, tienen que estar preocupados de cómo los tienen, tienen que estar preocupados de que todo esté bien. Estuvimos en un caso anterior, no me acuerdo, hace un buen empaine, que también unos perros, no me acuerdo la raza, atacaron a una persona y tenían mal tenido el portón, te acuerdas que se escapaban por las tablas, el portón estaba malo. Entonces, hay que tener una responsabilidad. Hace un tiempo atrás tuvimos que la municipalidad reaccionó, que la persona denunció y que los perros arrancaban porque era muy larga el sitio y había lugares donde se podían escapar los perros. Entonces, claro, si tú tienes perros de esta naturaleza y hay una legislación al respecto, hay que ser, pucha, mucho más responsable que quizás quien tiene un perrito chiquitito, un perrito pul, enano. ¿No es cierto? Que a lo mejor, pucha, podría tener el descuido de la puerta. Esta familia no puede tener el descuido de la puerta. Vimos lo que pasó. Julio, Monse, muy breve, me entregan como información muy breve que esta casa tiene también una entrada hacia el pasaje y esa habría sido la puerta que estaba abierta. Por eso el hecho habría ocurrido al interior del pasaje. Pequeño dato que me acaban de agregar. Pero bien importante, interesante, por el relato de la cuidadora, que esto ocurre en el pasaje, ¿no? Porque ellos salen a la puerta, a esta puerta, a buscar el impedido. Claro, les traen las cosas y sale con la niña a la puerta, Lucho. Entonces seguramente cuando ellos ya iban volviendo, se encuentran con los perros, viste, que ella relata, vamos volviendo. Entonces uno cuando escuchaba la historia decía, y salieron de la reja, se fueron. No, ahora cuadra mucho más, Lucho. Salen al portón y después cuando van volviendo, como hay otra entrada... Ahí hay un acceso hacia la casa. Claro. Justamente, justamente. Ellas vienen a buscar el pedido, lo retiran acá donde estamos nosotros en la reja, y después cuando vuelven, ya ahí se produce el ataque. Pucha, Lucho, que decirte, es verdad que... Es tremendo, ¿no? Porque no me puedo sacar de la cabeza el relato de la cuidadora, no he podido. Viste que cuando trabajamos en la tele, tratamos de ir borrando para seguir adelante. No he logrado sacarme el relato de la cuidadora de la cabeza, todo este rato, no he podido. Opa, no voy yo.